¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde el Convention Center en Las Vegas para el Consumer Electronics Show CES 2024, donde la industria automotriz ha tomado todo este West Hall para presentar lo más avanzado en todo tipo de tecnología. Así que vamos a ver lo que hay para este año aquí en las 20. Bueno, aquí estamos en la apertura oficial de CES 2024. A las 10 de la mañana es que se abrió este West Hall, donde están la mayoría de los stands de la industria automotriz. Así que vamos aquí a descubrir todas las novedades. Una de las primeras cosas que vemos aquí es esto que se llama Spain Gator E-Bolt Flying Car. Un auto volador con tecnología de drones, como pueden ver acá. Doble hélice en cada una de las cuatro extensiones de los brazos estos que se abren aquí para hacerlo volar. Así que aquí nada más a la entrada ya está una de las grandes novedades de este show. En este CES 2024, Hyundai quizá por primera vez en su historia no ha presentado un vehículo tradicional como tal, sino prototipos como esta cápsula de transporte personal y también una innumerable serie de innovaciones que usan electricidad, pero producida por hidrógeno. Hyundai cree que el hidrógeno es el verdadero futuro y aquí por ejemplo tienen esta maqueta de una planta de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno para impulsar vehículos, automóviles, móviles de transporte personal, otros vehículos de uso comercial como este que distribuye materiales e incluso generar electricidad para los robots que funcionan en sus fábricas. Una de las presentaciones de Kia es este vehículo, prototipo de transporte urbano eléctrico por supuesto y ahí recibió un premio de la firma Digital Trends. Aquí está toda la serie de usos que se le puede dar a este vehículo de carga, de pasajeros, una camioneta pick-up truck, este es el concepto modular que ha presentado Kia aquí en Las Vegas. La presentación de BIMFAST, la compañía vietnamita de autos eléctricos que nos ha traído este año al show más importante de tecnología en el mundo y aquí han presentado varias novedades, una de ellas este vehículo que integra algo de tecnología de inteligencia artificial con un sistema que lee la mirada del conductor para ajustar los espejos retrovisores. Aquí está el anuncio, va a salir pronto, también han presentado acá este SUV compacto, el BF3 que se va a empezar a vender primero en Vietnam, donde ya tiene mucho éxito con otros modelos. También aquí en CES, BIMFAST ha anunciado o reiterado la noticia de plantas de producción que ya tiene o que va a construir en la India y en Indonesia, dos de los mercados más grandes en el mundo que han hecho esta presentación con este grupo de bailarines acróbatas. También ha presentado esta serie de bicicletas eléctricas, Dragonfly se llama esta, va a salir aquí en el mercado de Estados Unidos ya este trimestre, precio de $2,800 dólares, tiene rango eléctrico de más de 60 millas, así que más que suficiente para viajes en la ciudad. Y una de las novedades es esta Pickup Truck BIMFAST WILD, que por ahora es solamente un prototipo. Tiene puertas que se abren estilo suicida, lo cual es muy difícil que llegue a producción en cualquier vehículo. También tiene un sistema en el que se abre el respaldo de la segunda fila de asientos, que de hecho no funcionó durante la presentación, pero bueno, este es un glitch electrónico, una falla pequeña. En el sistema, otra vez, este es solamente un prototipo, como pueden ver aquí las puertas se abren a la inversa, ahí está el respaldo colapsado. Esto sería en realidad una Pickup Truck de lujo, con los materiales, el diseño. De cualquier forma, BIMFAST sigue avanzando. Aquí en Estados Unidos ya empezaron a construir o hicieron la ceremonia de apertura para la planta en North Carolina y siguen avanzando, a pesar de que ha recibido algunas críticas, sobre todo con el debut aquí en Estados Unidos, de los modelos que todavía no están a la altura de la competencia, pero BIMFAST sigue avanzando. Este es el tercer año consecutivo que viene a CES y esta ha sido su presentación aquí en Las Vegas. Buenas tardes a todos, la conferencia de la presencia de Mercedes-Benz va a comenzar en 10 minutos. Por favor, encontré su camino a la área de presentación. La conferencia de la presencia de Mercedes-Benz va a comenzar en 10 minutos. A las 11 horas, por favor, encontré su camino a la área de presentación. Gracias. En el stand de Mercedes-Benz tenemos esta G-Wagon, ya eléctrica también. Así que este vehículo de super lujo también tendrá su versión 100% eléctrica, como otros modelos de la línea EQ. Las grandes novedades de este CES ha sido la presentación de Honda, que no solamente ha estrenado un nuevo logo para los autos eléctricos, sino presentó estos prototipos realmente espectaculares, realmente interesante el diseño. Parece un minivan, un SUV. La parte trasera, sin duda, controversial. Este rectángulo sin ventanas aparentes, por lo menos desde la parte trasera. Seguramente por el interior es traslúcido. Y de este lado un concepto similar, este se llama el Saloon. También un diseño diferente, digamos, en la parte trasera. Es un prototipo de lo que Honda podría presentarnos en los próximos años. Bueno, aquí tenemos la versión más reciente del auto eléctrico desarrollado por Honda y Sony. La fila se llama. Ya lo habíamos visto aquí en años anteriores en CES. Y ahora vemos la integración de radares, sensores ahí para sistemas de conducción autónoma. Aquí otro modelo para ver los detalles en la parte trasera. En el interior se destacan esas pantallas a todo lo ancho de la consola frontal. Aquí tenemos la exhibición de la marca turca, TOG, que visitamos en el año 2020, si no me equivoco, allá en Turquía directamente. Al igual que, por ejemplo, BINFAST, que es una compañía nueva también, TOG, ya lleva unos tres años presentándose aquí en CES. Y es algo más impresionante de CES, es la gran cantidad de compañías nuevas que vemos todos los años y presentan conceptos como este vehículo. Obviamente de conducción autónoma por todos estos radares que tiene alrededor. Es una cabina sin volante, sin controles para ningún tipo de conductor. Opciones de transporte diferentes. Aquí tenemos un ejemplo más de compañías nuevas. Este se llama Seiyong. También, por supuesto, un auto eléctrico. Bueno, no vamos a hacer un recorrido total de los 100 años de CES, pero este 2024 se cumple el centenario de algunas de las primeras innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, aquí, en 1922, el primer radio moderno y en 24, Zenith. Esta marca presentó el primer radio portátil. En adelante, aquí ya, todo el recorrido. En 1954, la primera transmisión de televisión a color. Pocos saben que la televisión a color fue inventada por el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena. Así que aquí vamos al recorrido de los 100 años de CES. Aquí entramos ya al siglo XXI. El año 2000. Televisión de alta definición. Videojuegos. Y aquí estamos, 2024. Bueno, así que esto es CES. 100 años de desarrollo de tecnología. Ahora mucha de ella enfocada a la movilidad, al transporte. Autos eléctricos. Pero también otras innovaciones para la casa, la salud, las mascotas. Vamos a ver, mejor dicho. No vamos a ver lo que vendrá en otros 100 años. Pero aquí hay un vistazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!